¡Me derrito! ¡Por Dios, qué calor está haciendo! Aparte de todo, tengo prendida una luz y no puedo prender el ventilador porque se escucharía en el audio. ¡Qué pachanga, gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba shazpi. Excepto en Facebook. En Facebook me encuentras como de Alberto Alarcón. Así es, el día de hoy es viernes y como muchos de ustedes ya lo saben, no subí video toda la semana. Y es que claro, como ya pueden escuchar, estuve enfermo y no pude grabar toda la semana. De hecho, aún me escucho un poco mormado, así que ni modo. Pero honestamente, preferí no grabar video a grabar un video todo enfermo y sin energía y sin ganas. Así que mejor me esperé a estar ya un poco mejor, que es el día de hoy. Ya me siento súper bien, aunque todavía no me escuche al 100%. ¡Oh, Dios mío! ¡Calor, calor, calor! Pero no se preocupen, voy a reponerles los videos el día de hoy, el día de mañana y el día del domingo. El día de hoy van a tener doble video, el día de mañana van a tener doble video y el día domingo van a tener una nueva sección. ¿No les emociona? Ok, ya sé que no, pero aún así lo van a tener. Lo que hago por ustedes. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, ya vi que todavía siguen subiendo. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos nuevos, pues te invito a que veas el video anterior donde explico cómo funciona todo esto. Como los Oscars están aquí, a la vuelta de la esquina. Son este domingo, este domingo 2 de marzo son los Oscars. Así que para estar más ad hoc con el tema, y como no he podido hablar sobre estas cosas, pues el día de hoy va a ser viernes de reseña o reacción. Así es, los dos videos de hoy van a ser reseña o reacción a dos películas nominadas al Oscar. El día de mañana van a tener un especial donde yo voy a estar hablando sobre los Oscars, además de una nueva sección también que es el Shaspit News. El domingo va a ser el domingo de top, donde voy a hacer top sobre todo lo que me guste, ya saben, videojuegos, películas, cine, muchachonas, buenorras o lo que se me ocurra. Así que vamos a empezar. El día de hoy voy a hablar sobre... ¡Ella! ¡Ella, la chica de tus sueños! Bueno, no exactamente, pero al mismo tiempo sí. Hair o Ella es una película dirigida por Spike Jonze. Este director es conocido por hacer normalmente películas como más futuristas, un poco extrañas, es un poco creepy el tipo. Sus películas no han tenido tanta relevancia, pero seguramente por ahí recordarán una película que se llama Being John Malkovich o Ser John Malkovich. Bueno, pues él dirigió esa película. También fue productor de la película de Jackass y tuvo una pequeña participación como actor en El Lobo de Wall Street. Sí, también es actor. Ah, pero es que esos actores y directores no se deciden si ser actores o directores. Bueno, yo he hecho más o menos lo mismo, pero no estoy en el mismo nivel. Esta película está situada en un futuro no muy lejano, es una idea bastante extraña, pero al mismo tiempo que está muy adecuada a nuestra realidad. En el reparto nos encontramos a Amy Adams, que la verdad yo no sabía que salía en la película y me sorprendió bastante. Aparte que me sorprende mucho que esté en dos películas que están nominadas para Mejor Película. Esa Amy Adams está en boca de todos. Bueno, no literalmente. Y bueno, su personaje de Amy Adams sorpresivamente se llama Amy. El protagonista es Joaquín Fénix, que la verdad siento que le quedó bastante bien el papel. Hizo una buena actuación, según yo. Y por supuesto que nos encontramos a Scarlett Mamacita Johansson, pero desgraciadamente solamente es la voz. Esta película nos cuenta la historia de Theodore Tombly, que es un tipo bastante solitario, con una vida bastante rutinaria, como la que tenemos muchos hoy en día. Si tú eres geek, solitario, un perdedor, o alguien que nunca ha tenido pareja, seguramente te vas a identificar mucho con esta película. No estoy diciendo que solo le guste a los perdedores, pero pues es que así es. Nos cuenta la historia de este tipo que genera cartas para las personas y que se reúnan, y ya saben, cartas amorosas a mano, porque al parecer en este mundo futurista ya nadie escribe a mano y lo hacen de manera digital. La vuelve muy futurista, o bueno... Algo que me gustó mucho de esta película es que toma la tecnología actual, la real, y la moderniza a un nivel no tan escandaloso, no tan irreal, pero que sí podría ser en algún futuro ese destino que podría tener la tecnología. Por ejemplo, destaca que las copias las sacan nada más poniendo el papel así y automáticamente saca las copias. Además, destaca que le puede dictar a la computadora y la computadora escribe las cartas a mano con comandos de voz. También está el hecho de que los videojuegos son como una proyección virtual tipo Kinect, que puedes hablar con él y puedes interactuar sin controles, pero pues que en lugar de hacerlo en una pantalla, pues lo haces como en una proyección tipo holograma. Muchos podrán decir que esta película es bastante irreal, que es una historia absurda, y pues en cierta manera tienen razón, en cierta manera no, creo que tiene bastantes trasfondos la historia que hace que esta historia no se vuelva tan mala. Y bueno, el caso es que este tipo ve un comercial sobre un nuevo software que se desarrolló, es un nuevo sistema operativo para su computadora, y decide comprarlo, porque este nuevo sistema operativo, al parecer entiende todo lo que tú dices, y te corresponde, te platica, y puede seguir tus órdenes sin necesidad de que le digas solamente los comandos como siguiente, siguiente, ¿qué hora es? Es como una evolución de Siri, pero de manera extrema. Te amo. Qué amable, Luan, pero no puede ser. ¿Te casarías conmigo? Últimamente mucha gente se me declara. Al parecer esto funciona con un cierto ADN de una persona que ya falleció, y lo integran al software, y después de eso, pues se genera el sistema operativo. Bueno, el caso es que este tipo compra el sistema operativo, y pues después de utilizarlo, y de que el sistema operativo mismo le hace unas preguntas, pues termina enamorándose de este sistema operativo. Sí lo sé, suena un poco extraño, y de verdad es que sí es extraño. Él se enamora del sistema operativo, y empiezan a tener ciertas cosas que, pues si se las cuento les estaría contando en la película, pero básicamente esa es la historia, y al parecer no es el único al que le pasa esto. También otras personas se hacen amigos de este sistema operativo, y demás historias así. Creo que lo más rescatable de la película es la fotografía, porque de verdad tiene algunas escenas que dices, ¡Wow! con la fotografía. Hay otras que no tanto, pero la mayoría sí están increíblemente bien hechas. Súper destacable el soundtrack, creo que es de los mejores soundtracks que he escuchado en todas las películas nominadas al Oscar. De verdad creo que este soundtrack puede ganar el Oscar, porque sí, está nominado a Mejor Banda Sonora, y también a Mejor Canción Original, que esa escena de la canción la verdad a mí me encantó. Muchos dicen que no saben por qué esta película figuró para Mejor Película, yo tampoco entiendo mucho, no sé, creo que no es del tipo de películas que le gustan a la academia, no son del tipo de películas que normalmente llegan a destacar, pero tal vez llegó a este punto porque, pues, pongámoslo así. Mejor Película es la conjugación de todas las demás nominaciones. Una Mejor Película se supondría que tendría que tener muy buena fotografía, muy buen soundtrack, muy buenas actuaciones, y muy buen de todas las demás ternas. Todo eso en conjunto daría una Mejor Película, por lo que yo siento que como esta película tiene una fotografía muy destacada y un muy buen soundtrack, pues tal vez por eso está nominada a Mejor Película. ¡Y estoy sudando como un cerdo! Honestamente, dudo muchísimo que esta película vaya a ganar en el Oscar a Mejor Película, pero sí creo fervientemente que podría ganar algún premio de fotografía o de soundtrack, sobre todo de soundtrack. Porque en cuestiones de fotografía sí está excelente, pero hay otras películas que tienen mejor fotografía que esta. Por ejemplo, Nebraska o 12 años esclavo. Así que ya sabes, si te gusta la tecnología, seguramente te va a gustar esta película. Además de que esta película es como la más comercial... Bueno, no es comercial totalmente, pero es como la menos dramática, la que tiene menos esa estructura muy oscareana. Creo que no me estoy dando a entender. No sé si me entendieron, pero espero que sí, que sí, que sí. Ok, no sé si me entendieron, pero espero que sí. Aparte de todo, el formato es un poco extraño. Creo que es una extraña combinación entre una comedia romántica y un drama para Oscar. Juntamos esas dos cosas y tenemos la película de Hair. Y las actuaciones creo que, pues, estuvieron ahí más o menos. Pero recuerda que esta es solamente mi opinión, seguramente la tuya es mucho, mucho, mucho más correcta y quiero saberla. Por cierto, ya vi al youtuber que dice esta frase, se llama Mark Viem o algo así. Y pues, la verdad es que me gustaron mucho sus videos, me suscribí, pero creo que ya no está haciendo videos. Aún así, su frase es un tanto diferente a la mía. Son muy parecidas, pero no son iguales. Aparte, él lo dice antes del video y yo lo digo después. Pero yo solo lo digo porque esta es mi opinión. Quiero que sepas que esta solamente es mi opinión. Seguramente tú tienes otras ideas, tú piensas diferente y quiero que me lo digas. Por eso siempre te digo que lo pongas aquí abajo en los comentarios. Creo que él dice algo así como... Pero antes de empezar el video, quiero que sepas que esta es mi perspectiva de... Tema del videoblog. Así que la tuya seguro es más correcta. Antes de empezar, quería decirles que esta es mi percepción de los profes, así que seguramente la tuya más correcta. O algo así. Pero en serio, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre esta película. Si ya la viste, dime qué te pareció. Y si no la has visto, ve a ver el trailer y dime si te gustaría verla. Y si crees que podría ganar en los Oscars este domingo. Mi nombre es Alberto Alarcón. Ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales como Shazpid, excepto en Facebook, porque ahí me encuentras como de Alberto Alarcón. Y pues yo te estaré viendo en el siguiente video del día de hoy. Así que hasta el rato. See ya. Si quieres suscríbete. Si quieres suscríbete. Si quieres suscríbete. Ponlo en tu Facebook. ¡Ey!